Para mí es una pasión, es más que un hobby, es como algo, como parte de nuestra vida ya, ¿no? Lucas, ¿cambia de un asiento 10 a un asiento 25? ¿En qué cambia? Para mí cambia, para mi algo es, ya es una moto, ya se dobla más fuerte, se acuesta, es una moto internacional. Y a 110 hay que manejarlo. Hay que manejar, hay que manejar mucho, mucho. Cuarto final de la tarde, estamos observando a los pilotos de la categoría 110, cuatro tiempo promocional mayores. Así es, esta categoría que nació en el año 2009 en el certamen argentino de motociclismo que tuvo a Rodrigo Fernández, el piloto de la ciudad de Galvez, como el primer campeón. Después se dividió en menores y mayores. Y el comisario deportivo, volviendo a esta, la final que estamos viendo en Selva, muestra un cartel, un cartel de recargo para uno de los pilotos que es protagonista en la lucha por la primera ubicación. Al que estamos viendo como líder es a Carlito Silva, el de Corrientes. Aparece en la segunda ubicación, Ariel Muller lo va a intentar superar por la cuerda, por adentro, perdón, y lo supera Muller, el de San Carlos, se le mueve la moto, casi lo tira a Silva, fuera, aprovecha. Ahora, el de Totoras, el campeón, Fabio Ventroni, también lo hace Gustavo Aguilar, el de Ordoñez en la provincia de Córdoba, y hay nuevo líder en pleno, en plena final de la categoría 110 mayores, hubo ahora cuatro punteros, sí, porque Gustavo Aguilar ahora es el líder, lo supera a Fabio Ventroni. Y yo le decía del cartel, el cartel indicaba un recargo precisamente para la máquina número 90, que ahora, que ahora es el líder, Gustavo Aguilar, en carrera de la categoría 110 mayores, que tuvo a estos 18 competidores. Los protagonistas son Leandro Sosa, Maximiliano Lugo, Emanuel Andriani, Pablo Fauda, Claudio Spalina, Hugo Gorgo, César Baldrich, Franco Di Rico, Lucas Casabone, Joan Schopp, Gerardo Nieto, Agustín Rufino, Carlos Silva, Julio Orassi, Gustavo Aguilar, Diego Montes, Ariel Müller y Fabio Ventroni, los 18 pilotos de las 110 mayores. Te digo, algo más de 3.000 personas fueron, Claudio, en selva. Impresionante el público. Realmente una cantidad impresionante. Le mandamos un abrazo muy grande a Hugo del Barco, que es el hacedor de todo esto. Le indican los últimos dos giros al piloto de Ordoñez, estoy hablando de Gustavo Aguilar, que es el puntero, pero con recargo aparece en la segunda ubicación Fabio Ventroni, tercero Ariel Müller y en la cuarta posición Julio Orassi, el de Justiniano Pose. Así están las posiciones. Último giro, última vuelta al circuito, Ariel, el puntero en carrera, pero con recargo se llama Gustavo Aguilar. El de Ordoñez, provincia de Córdoba, máquina número 90 para él. Va en busca de la victoria, en pista, atrás aparece Fabio Ventroni, el de Totoras y tercera ubicación para Ariel Müller, bandera de cuadros, triunfo. En pista para Aguilar, con recargo terminaba en la cuarta ubicación, es decir, Ventroni fue el vencedor, segundo Ariel Müller, tercero Diego Montes, cuarto Gustavo Aguilar y quinto Julio Orassi. Así el podio de las 110 mayores.